Cuando Yo te besé por primera vez No supe que decir Sin palabras se me quedé Aunque Nos acabábamos de conocer Siento que te quiero Me flechaste sin querer Y solo fue un beso Solo eso me bastó Y saber que ya mi vida Solo tuya iba a ser Porque en tan poquito tiempo Siento que te quiero Contigo Seré sincero jamás pensé Que este amor un día sería El que mi vida dependería Y solo fue un beso Solo eso me bastó Y saber que ya mi vida Solo tuya iba a ser Porque en tan poquito tiempo Siento que te quiero Pero más que eso Siento que te amo Y esto es Pura Federación Norteña Mija Y la clave LKM Así no más Contigo Contigo Seré sincero jamás pensé Que este amor un día sería El que mi vida dependería Solo fue un beso Solo fue un beso Solo eso me bastó Y saber que ya mi vida Solo tuya iba a ser Porque en tan poquito tiempo Siento que te quiero Pero más que eso Siento que te amo